¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos al onceavo capítulo de Assassin's Creed. Nos habíamos quedado... Que la verdura. ¿En qué vamos a hacer esta misión de hurto? Pero bueno, aquí el pinche maestro limpio se nos puso pesado. Entonces vamos a tener que salir, hacernos incognito. Para que se calmen las aguas. Y poder llevar a cabo nuestra misión. Que la madre con estos güeyes, ya. ¿De dónde salió ese cabrón, güey? ¿Por qué hay tantos templarios aquí? Ahí va ese güey. Maldita sea, ¿dónde está el pagano responsable de esto? Es que el gran problema es que ven los cadáveres y se asoman. Entonces lo que vamos a hacer... Es llegar por arriba. ¿Qué ha pasado aquí? Justo así. ¿Qué ha pasado aquí? En muchos pasajes nos recomienda tener fe y esperar con paciencia que el señor decida si quiere ayudarnos. Pues yo diría que ya hemos esperado bastante. Eso no te lo voy a discutir. Muy bien, me marcho. Están clases de Biblia en Assassin's Creed. Contra todo pronóstico lo logramos. Es que en teoría nos van a quedar de paso estas atalayas. Con permiso, ya causé mucho caos y destrucción en su ciudad. No podemos entrar por ahí. A ver qué tal por acá. Pinches rutas alternas acá. Pinche Altair, cabrón. Te complica, se me asalta a ir. Pinche Altair, cabrón. ¿Qué tal? Chango, es que buen madrazo me metí. No, pendejo, es eso. Chango, 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 es eso. los que se suscriban por ser los primeros, se llevan un cómic digital, la mayoría son de Marvel, hay algunos de DC porque no todos traen código, pero con todo gusto se lo llevan y si están en la CDMX o podemos checar ahí opciones de envío, puede ser en copia física, todavía tengo algunos del Free Comic Book Day que quedaron, entonces siempre va a haber algo para ustedes en el canal, viene la reseña de Lego Batman que eso no tiene nada que ver con Twitch, pero nomás les quería avisar que viene y ahí por ejemplo se va a dar el código para que descarguen la película, que más hay por ahí, creo que ahorita es todo así como inmediatamente, ya hay planes para algunas cositas muy buenas, ya saben que también me gusta hacer muchos streams con invitados, tuvimos a Adrián de los Tres Gordos Bastardos jugando Lego World y Lego Undercover, tuvimos a Jessica Ángeles, la voz de Zelda jugando Breath of the Wild, tuvimos a Cristina Hernández, la voz de Gatubela jugando Injustice, hemos tenido ya un par de invitados, entonces eso va a seguir, así que denle una revisada al canal de Twitch, les va a gustar. ¡Muera de蛋 a ver, hermano! ¡Conozco a nuestro enemigo, esto no infundirá valor, sino miedo en su corazón! ¡Decidme, cómo es que conocéis tan bien sus intenciones! ¡Vos que abandonáis el campo de batalla para jugar a la política! ¡He actuado bien, he hecho justicia! Jurasteis hacer respetar la obra de Dios, Guillermo. Pero eso no es lo que veo aquí. No. Veo a un hombre que la pisotea. Me duelen vuestras palabras, mi señor. Creía que ya me habría ganado vuestra confianza. Sois el regente de Acre, Guillermo, y gobernáis en mi ausencia. ¿Qué más muestra de confianza queréis? ¿Acaso queréis la corona? Vos no lo entendéis, y nunca lo habéis hecho. Aunque me encantaría perder el tiempo charlando con vos, tengo una guerra que ganar. Proseguiremos en otra ocasión. Pues no retengo más, majestad. En nuestro nuevo mundo no habrá sitio para hombres común. Comunica que quiero hablar a las tropas. Debemos terciorarnos de que todos cumplen su parte. Cualquier negligencia será castigada con severidad. No estoy de humor para aguantar necedades hoy. Sí, mi señor. Los demás, seguidme. Se va a armar la gorda. El Guillermo desobedeciendo las órdenes del rey. Ricardo Corazón del León. Entonces, pues vamos a tener que checar nuestras opciones de infiltración para poderle dar crán al buen memo. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, pues ya se armó el desmadre. Un momento de pausa, porque se nos acaba la pila de la Kung Fu. Y si se acaba, pues no podemos grabar sin pila, ¿verdad? Ahí está. Ya, listo. Regresemos a la madriza. Ah, hasta se le enchufocó la boca. Ah, me equivoqué del botón otra vez. No mames, güey. Ahora sí me mandaron todo el ejército. Poco probable, cabrón. Aunque me tarde, saben que los voy a matar. Pero sigan pensando que no. Dejuegan pensamientos positivos. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que no puedo salir para arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No viste que destrocé a todo tu ejército ahorita, wey? Y a tu jefe Ya vienes a mano ¿Por qué no se acaban los pinches templados? O sea, no me van a dejar salir si no los mato Ok, ok, está bien. Así quieren que sean las cosas, así serán. Quitate. Vale, perro, ataca. No maté a ninguno. Como que entré en un lapsus brutus, pero... Todo bien, todo bien. Me gusta la tensión, quería matarlo con la última rayita de vida. Si no, no me iba a sentir satisfecho conmigo mismo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, por favor, ya pueden dejar de salir. Toma misión. No recuerdo haber matado tanto a ningún Assassin's Creed como ahorita Nisquera me han dejado escapar wey, que feo con eso Ya, descansa Altair, te lo mereces ¿Sigue cerrado? Ok, vamos a necesitar una ruta alterna Porque esa madre está tapada Ok Cállate No te escaparás de mi ¿Dónde te escondes? Te veo, te cogeré No. Vete antes de que me empate, Capitano. Nunca sabes cuántos templarios hay, hasta que tienes que matarlos a todos. No, Altair, que te entiendas. Por Dios, cabrón, no mames Vamos, que desesperantes Por Dios, cabrón, no mames Ahí está, lo logramos No mames, que locollón está este pedorito Que no mames, que no me la contaron ¿Has en serio, güey? No mames No mames ¿Sabes por qué no me contaron la talad? 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 No, era el momento perfecto para actuar ¿Sabes por qué no me contaron la talad? 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 Pero vamos a ver... ¡Te obedezco! Me he enterado de tus éxitos Tienes mi gratitud y también la de esta tierra Al liberar a las ciudades de esos gobernantes corruptos Contribuyes a la causa de la paz ¿Cómo estás tan seguro? La forma de actuar de los gobernantes se refleja en el pueblo Al limpiar la corrupción de las ciudades, también curas los corazones y las mentes de sus habitantes El enemigo no está de acuerdo ¿Qué quieres decir? Todas mis víctimas me han confesado cosas muy extrañas No se arrepienten Incluso al morir se les ve confiados en su victoria Aunque no lo han reconocido Hay un vínculo que los une, estoy seguro Hay una diferencia entre lo que nos dicen que es verdad y lo que vemos que es verdad La mayoría prefiere prescindir de esa diferencia Así todo es más sencillo Es natural que te fijes y te hagas preguntas ¿Y qué vínculo hay entre esos hombres? Piensa en ello También es tu deber reprimir esos pensamientos y confiar en tu maestro Pues no puede existir la paz sin el orden, ni el orden sin la autoridad Es contradictorio, maestro Me aconsejas que me fije en todo y después que lo olvide ¿Por qué? Tendrás tu respuesta cuando ya no necesites hacer la pregunta Supongo que no me has llamado solo para eleccionarte Está bien Has recuperado otro grado y otro arma Quedan dos gobernantes Debes asegurarte de poner fin a sus mandatos Recuperamos otro grado Recuperamos otra arma Tenemos maestría en la espada Mayor daño Puedes practicar en el patio de armas Ya nos cambiaron la espadita Esta es la tradicional espada de Altair Que van a ver en juegos subsecuentes Que es la que tiene la empuñadura de águila Y el crossguard son como alitas de águila No es la espada más fuerte de Assassin's Creed 1 Pero es la que se va a usar como ícono de Altair Y la vamos a ver en repetidas ocasiones Como tesoro y como un arma bastante poderosa En los siguientes juegos Aunque irónicamente en este juego su arma más fuerte es el sable sirio Pues bueno chicos Muchísimas gracias por seguir viendo esta serie De nuevo no me importan los views Se agradecen Se disfrutan y todo Pero simplemente quiero que esto sea como una cuestión de biblioteca visual Que estoy seguro que tiene un nombre Que según yo es la No sé, es la de los periódicos Bueno da igual Es una especie de registro audiovisual Para cuando alguien tenga dudas de Assassin's Creed Diga Oye quiero ver como fue el primer juego Como fue el segundo, el tercero Que se decía Cuál es el canon oficial Cómo era Altair Pues puedan recurrir a The Fortress Y puedan disfrutar de todo esto Como material de consulta Y también como entretenimiento Así que chicos Muchísimas gracias Les recuerdo que ya se pueden suscribir Al canal de Twitch Así que dense una vuelta por allá Es twitch.tv Diagonal KikeGeek Y si les gusta el contenido Y les gustan los streams Vamos a estar jugando diario De lunes a viernes De dios de la noche a pasadita a la medianoche Pues echen el subscribe Que se va a agradecer bastante Y si lo hacen en estos días Que es la primera semana Donde tenemos la activación de las suscripciones Pues se van a llevar un cómic gratis Así que chicos Muchísimas gracias Nos vemos en el capítulo 12 Bye bye